Para todos este espejillo dice así La manera de la nueva imagen de Juan y sus teclados ¿Saben? Dice La manera de la nueva imagen de Juan y sus teclados La manera de la nueva imagen de Juan y sus teclados Ahí se pasen los años, me encontré a mi primer amor En los meses engaños, los que mataron, a mí los tiró No me digas adiós Te respiraste ahí y no quieres saber Te estoy diciendo No me digas adiós 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 Te embri agenda relación Malabias por los negros Ese probaron No se fío No se fío en amistad No fue razón De mi pena No se fío Híjole, hombre Sale, órale Bueno, vamos con más temita Ahí para que sigan disfrutados De la música Órale, para todos ustedes También mandamos saludos Híjole, no Tenemos caras hermosas Ahí que Bueno, a lo mejor Como vuelvo a decir La verdad, pero bueno Nos vamos con otro tema Para que sigan disfrutados De la música, ¿sale? Pasa un ratito Ya viene el pastel Vienen las piñatas Vienen los payasitos Más tarde Sí, si usted tiene frío No quiere cerveza Ya está la olla Del café No quiere cereza No quiereKY Más tarde No quiere nada Es pero sí Es por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas. Hecho. Quedó ceary. Como de chara haga. Gracias. Por los aplausos. Claro que sí. Cómo la estamos pasando. ¿Bien? Y. Hizo chingado. Que hay chelas. Hay chelas. Bien frías. Aguardientito. 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 Hay tequilita. Hay de todo un poco. Órale pues. Ahí va. Tensión. De la cabeza. Tensión. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Salve pues La Iglesia de Jesucristo 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 Y esto es La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Los que ya están La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y esto es La Iglesia de Jesucristo Y esto es 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 Y esto Y esto es 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 Y esto es